El 2020 nos dejó en pausa y quizás no logramos todas nuestras metas. En Open English queremos darte una oportunidad este Black Friday antes de que termine el año para que alcances tu meta de hablar inglés en 2021. Estuvimos discutiendo internamente y decidimos que queremos ofrecer el descuento más grande del año durante este Black Friday. Vamos a dar un 75% de descuento en tu curso de inglés. Sé exactamente las barreras que enfrentas para dominar este idioma y también sé exactamente lo que tienes que hacer para superarlas. Créeme, hemos ayudado a casi un millón de personas a hablar inglés y tú también puedes hacerlo. No importa si tu nivel de inglés es completamente básico o si ya hablas el idioma y quieres mejorarlo, con nuestra plataforma tendrás una experiencia de aprendizaje para tu nivel específico. Podrás conectarte a clases en vivo todas las veces que quieras con profesores nativos que te ayudarán a lograr la fluidez que tanto deseas. Únete a la plataforma líder de enseñanza de inglés online en toda América Latina con un 75% de descuento. Adelante hasta el 2021 y comienza hoy en openenglish.com